Google Drive es un nuevo servicio de la empresa Google, que permite a los usuarios disponer de 5 GB gratuitos para guardar videos, fotos, hojas de cálculo, presentaciones en PowerPoint o archivos de texto y acceder a ellos desde cualquier equipo con conexión a Internet. Además de servir como un disco duro online, Google Drive permite también compartir en tiempo real con otras personas toda esa información. Así, cuando uno de estos elementos es compartido, otros usuarios pueden realizar comentarios o modificar los documentos. Para las personas a las que no les alcance con los 5 GB gratuitos, Google también ofrece mayor almacenamiento que va desde 25 GB a 1 TB, con un pago mensual que oscila entre los 2,5 dólares y los 50 dólares. La ventaja de este servicio, a diferencia de otros similares que ya hay en el mercado, es que Google Drive tiene mayor capacidad de almacenamiento y además se puede descargar tanto desde una PC como desde una computadora Mac o desde tablets que tengan el sistema Android.